La actividad física es indispensable para la salud, el bienestar y la calidad de vida. Fortalece su cuerpo, haciendo que funcione mejor y se enferme menos. Reduce el riesgo de desarrollar algunas enfermedades como obesidad, diabetes tipo 2 e hipertensión. Algunos beneficios de la actividad física diaria son mejora la salud, mejora la condición física, mejora la postura y equilibrio, mejora la autoestima, el control del peso corporal, músculos y huesos fuertes, sensación de energía y vitalidad, relajación y disminución del estrés. Se activa el sistema circulatorio, reduce problemas cardiovasculares. Algunos riesgos de salud por inactividad es la pérdida de años de vida, enfermedad del corazón, obesidad, hipertensión arterial, diabetes, osteoporosis, enfermedad cerebrovascular, depresión, algunos tipos de cáncer y pérdida de la movilidad. Y recuerda realizar a diario de 30 a 60 minutos de actividad física. En el marco de la estrategia del plan de salud pública de intervenciones colectivas ejecutadas por la S-Hospital Regional Norte, en cumplimiento a la dimensión de vida saludable y condiciones no transmisibles para el municipio de Puerto Santander.